Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ayer le comentábamos que hombres armados secuestraron a Luis Enrique Torres León, líder del Partido Verde y candidato a primer regidor en el municipio de Cortázar. La Procuraduría de Justicia de Guanajuato ya inició las investigaciones correspondientes para dar con su paradero. Así lo informó el gobernador del estado, Héctor López Santillán. Inmediatamente he dado instrucciones tanto a la Procuraduría como a la Secretaría de Seguridad para que coordinen la atención en esta parte. Hasta ahí la información que podremos estar compartiendo en estos momentos hasta que los trabajos de investigación de la propia Procuraduría vaya dilucidando. Por respeto a la vida del ciudadano, no me tiene más comentarios al respecto. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.